Oye mami, nuevamente al rumbo 10, con este ritmo que dice así Ya tú te fuiste, te fuiste maelo, te fuiste solero, solero mayor Ya tú te fuiste, te fuiste hacia el cielo y con mi desconsuelo, escúchame a Dios Este homenaje te traigo, con mucha tristeza, este homenaje te traigo, con mucho dolor Ojalá, ahora que te atre en el cielo, continuo y allí tu anhelo, con la taza, el sabor y el sol Y Dios quiera que te encuentres bien, y que goces en la eternidad, que en la tierra todos te recordarán Con la tristeza de haber venido un amigo, maquia, amigo, gran cantante como fue, sonero mayor Escuchamos la noticia, que había muerto Mayro, que Dios lo tenga en su gloria, fue de recito hacia el cielo Con la tristeza de haber venido un amigo, maquia, amigo, gran cantante como fue, sonero mayor Este homenaje sincero, lo hicimos de corazón, es para Imáez Rivera, el gran sonero mayor Con la tristeza de haber venido un amigo, maquia, amigo, gran cantante como fue, sonero mayor Seguimos su gran ejemplo, un ejemplo musical, el de tumbao que tenía, nunca lo voy a olvidar Con la tristeza de haber venido un amigo, maquia, amigo, maquia, amigo, gran cantante como fue, sonero mayor Cantaba dime por qué, también cantó Juan José Cantaba la plena y bomba, para el deleite de usted Por la tristeza de haber tenido un amigo más que a mí Gran cantante como fue, sonero mayor Yo quiero que todo el mundo, desde Jurepia hasta Viena Bailé sabroso este ritmo, que viene de Venezuela Por la tristeza de haber tenido un amigo más que a mí Gran cantante como fue, sonero mayor Ya con esta me despido, solo por este momento Y seguiremos bailando, con ritmo y con sentimiento Para ti maestro, que Dios te tenga en la gloria